La verdad es un país de piel, con tecadas colores de vellos, donde tú eres reina y eres rey, en un reino de cuentos de amor. Mi sangre y tu destino ven en el aire, mis ojos valen de mar para el sol. Con el papel atormentador, el destino del aire cayó. Desde un rayo se abrió mis pies en el mismo de su corazón. Entonces pude derrotar un cuadrera, y lo que descubrí me destruyó. Oh, 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 oh. El rey hermoso de piedra con el corazón. Te guía, tu amor viene a tu fe, mentira. Las siglas que hay, son los días. ¡Gracias!